A 30 kilómetros al sur de la ciudad de San Petersburgo se encuentra Puskin, villa de verano de los Tare rusos y donde se puede visitar y conocer uno de los más bellos palacios imperiales. En una de las casas de servicio del siglo XVIII, mucho más modesta que estos palacios, viven tres misioneros españoles. Quedamos con uno de ellos, con el padre Juan Manuel Sánchez, que prácticamente acaba de aterrizar en Rusia. Hola, muy buenas. Soy Juan Manuel Sánchez, soy natural de Albacete y sacerdote de la diócesis de Toledo. Estamos ahora mismo en Puskin, es un barrio de San Petersburgo. Nos encontramos en la zona imperial de los zares, donde están los palacios imperiales. Y llevo tan solo viviendo aquí en San Petersburgo cinco meses. Estoy con otros dos sacerdotes, con Alejandro de la diócesis de Valladolid y Kiko de la diócesis de Astorga. Estamos trabajando aquí en la parroquia católica de Puskin. Atendemos también la parroquia católica de Kolpina, otro barrio-ciudad a 50 kilómetros de aquí de Puskin. Y nada, aquí estoy intentando aprender a hablar ruso, ya voy hablando algo, y estudiando en la universidad para poder trabajar aquí, para ayudar a la iglesia católica en Rusia. Vivimos, la verdad, en una zona muy bonita y privilegiada. Puskin es una de las zonas más bonitas de Rusia, porque tiene los parques más grandes y más bonitos posiblemente de Europa y del mundo. Pues vamos a entrar ahora a uno de los palacios, que está aquí al lado de casa, en el barrio en la zona en la que vivimos. Que como veis está todo nevado, todo absolutamente, no se ve nada. Vamos a ver, os explicaré ahora dónde está el río y dónde están los lagos, porque están congelados. Y si no te das cuenta, podrías cruzar por encima perfectamente, pensando que es una zona normal. Bueno, estamos en el palacio de Alejandro, que lo vemos ahí al fondo. Y este palacio es en el que vivieron los últimos zares de Rusia, donde vivió Nicolás II, con sus hijos y la famosa Anastasia. Y ahora mismo están toda la familia real, toda la familia de los zares, están canonizados, declarados santos por la iglesia ortodoxa. Y aquí también, en estos mismos jardines de este palacio, enterraron al famoso Rasputín. Bueno, estamos llegando al palacio de Catarina la Grande. Es uno de los palacios más bonitos, el palacio de verano de los zares, donde venían ellos a veranear, cerca de San Petersburgo. Y es una verdadera maravilla. Ahí vemos las cúpulas de la capilla, de la capilla real, en la cual, pues vemos que está recién restaurada, ahora por el aniversario de la ciudad. Y en este palacio, cuando se construyó, Catarina la Grande utilizó 100 kilos de oro para hacer toda la ornamentación dorada que vemos en el palacio. Y tiene uno de los jardines de estilo versallescos, de los más bonitos de Europa también. Lo podemos contemplar junto al palacio. Todo esto construido en el siglo XVIII. Estamos en la plaza central de Puskin. Y aquí tenemos una iglesia ortodoxa, que está justo en el centro, que fue destruida totalmente en la época de la revolución, en la época comunista. Y aquí tenemos una iglesia preciosa, que se ha hecho aquí en el centro de la iglesia, vinieron durante el día a destruirla y no lograron hacerlo. Porque estaban todos los ortodoxos, todas las personas ortodoxas, estaban aquí protegiendo la iglesia para que no la tiraran. Pero vinieron por la noche y la destruyeron. Fue destruida totalmente. Y hace cuestión de nueve años, ocho o nueve años, pusieron ahí una... Todo el tiempo hubo una estatua de Lenin y vinieron durante la noche y también la tiraron. Y a partir de ahí se ha vuelto a reconstruir la iglesia, ya que ya tenemos una iglesia preciosa que se ha hecho aquí en el centro de la ciudad. Como os decía al principio, llevo tan solo cinco meses aquí en San Petersburgo. Y la verdad es que estoy muy contento descubriendo la labor que se está realizando aquí, en la parroquia con los jóvenes, con los niños. Y luego, pues el ayudar a la gente, la pobreza tan grande que hay aquí en Rusia, que no se ve, aparentemente en la calle no vemos esa pobreza. No se ve, pero cuando entras a las casas la descubres. Y luego la necesidad de Dios que tiene también toda esta gente que ha sufrido la persecución, el erradicar totalmente la fe de la sociedad, en la que han estado perseguidos, incluso han asesinado a sus familiares. Los rusos son personas con un alma enorme, con un corazón enorme y están abiertos y están deseosos de que alguien les hable de Dios. Bueno, estamos llegando a la zona donde vivimos los tres sacerdotes. Está todo cubierto de nieve, estamos a 17 grados bajo cero y un día estupendo. Ha salido el sol y la verdad por eso hace tanto frío y la verdad es que es un paisaje precioso el que tenemos aquí en San Petersburgo. Y esta es la entrada a nuestra casa. Posiblemente sería toda la zona donde vivía la servidumbre del palacio. Y es donde tenemos el piso enfrente de la iglesia y vais a ver que es una casa un poquito pequeña. Simplemente con algo más de 50 metros cuadrados en la que vivimos los tres sacerdotes. Aquí los portales pertenecen al ayuntamiento. Todo esto pertenece al ayuntamiento, no pertenece a nosotros, aunque está arreglado por nosotros también. Y tenemos los muebles en la escalera y algunas cosas porque no nos caben en casa y los tenemos aquí porque no vive nadie más en el portal. Si viviera alguien en este mismo portal no podremos tener nada y lo utilizamos nosotros. El ayuntamiento nos podría llamar la atención por tener todo esto aquí fuera. Y como veis tenemos aquí la escalera pues con las cosas de los útiles de limpieza, para atender la ropa, porque si no no nos podemos volver dentro de casa. Y aquí veis las zapatillas, típico en Rusia de quitarse los zapatos antes de entrar a casa para no manchar las casas con la nieve. Y además es un acto de buena educación el llegar a una casa y descansarse. Os voy a enseñar la sala de estar, el salón donde nosotros pasamos nuestros ratos, donde tenemos la televisión que no la vemos habitualmente en la televisión porque no tenemos tiempo. Y es lo único que tenemos en el salón. Y el salón aparte de ser nuestra sala común es también la habitación de Alejandro. Es donde él vive porque no tenemos habitaciones suficientes para los tres. Entonces uno de estos sillones se convierte en cama y es el que todos los días tiene que hacer la cama y la tiene que deshacer. Y aquí tenemos a Fernando con nosotros también, que es sacerdote mexicano. Yo soy Fernando Vera, soy mexicano, pero como es televisión española, mi abuelo era de Bilbao. O sea que un poco de sangre española tengo por ahí metida. Yo vivo en Moscú y vine aquí a visitar a los padrecitos que realmente me tratan muy bien, aunque no parezca que sean buenas gentes, si son buenas gentes. Y nada, estoy muy contento aquí. Viene una vez al mes normalmente a vernos. Nada o menos, sí, sí. Solo viene una vez al mes. Y luego tenemos aquí estas puertas que unen con el oratorio, con la capilla. ¿Para qué? Pues muchas veces viene gente a casa y podemos tener aquí un retiro o una oración. Y entonces, claro, no cabemos dentro del oratorio y tenemos que abrir estas puertas que unen con el salón para poder estar todos juntos rezando aquí en casa. Bueno, vamos a continuar viendo la casa. Este es el pasillo donde tenemos nuestras dos habitaciones, la cocina y el cuarto de baño. Y vamos a entrar a la habitación del tercer sacerdote que vive aquí junto a nosotros. Una habitación muy pequeña también, igual que la mía. Y lo tenemos aquí trabajando en su mesa de estudio. Sí, hola. Yo me llamo José Francisco, soy de Astorga y llevo aquí en Rusia ocho años. Vine con Alejandro, vinimos los dos juntos. Y aquí estoy rellenando papeles, que es una de las cosas muy habituales en Rusia. Y como podéis ver, la habitación es bastante pequeña. Tiene la cama aquí arriba para poder aprovechar el espacio de abajo y tener su mesa de despacho porque si no, no habría manera de poder estar en la habitación. Y vamos a continuar viendo la otra habitación, que esta es la mía, en la que paso bastantes horas al cabo del día. Y la verdad es que tengo unas vistas preciosas con la ventana que tengo enfrente de la parroquia y todo nevado. La verdad es que es un privilegio el poder estar estudiando y tener estas vistas. Lo malo es que en muchos momentos trate de distraerte demasiado. Y como veis, la habitación es muy pequeña. La cama la tengo aquí metida, en la cual la saco todos los días porque si no habría manera de poder estudiar y poder estar aquí en la habitación de una manera un poco cómoda y poder trabajar también. Pues estamos ahora en la cocina, en nuestra mini cocina, donde pasamos también, la verdad, muchas horas del día. Pues aquí cocinamos nosotros habitualmente. Normalmente la comida la hacemos o Kiko o yo. Y aquí es donde comemos, nosotros compramos, nosotros limpiamos la casa. Y eso, bueno, limpiar la casa casi siempre es Kiko el que la limpia. Y eso, la comida, sé que nos vamos turnando. En plan gracioso, pues me llaman Aties Pobar, que es el padre cocinero. Me suelen decir, aunque a mí no me gusta nada que me llamen el padre cocinero. Y nada, como podéis ver, pues una cocina normal y corriente. Pues como pueden tener en cualquier familia, en cualquier casa, y nosotros nos encargamos del cuidado de cada uno de nosotros, que nos lleva mucho tiempo también y es complicado. Y vamos a visitar a una señora que está enferma de la parroquia, es una de las labores que hacemos. Vamos a llevarle la comunión a esta señora. Y vamos a ver una de las casas típicas rusas, simplemente de la época soviética. Simplemente una habitación, con un cuarto de baño y la cocina. Y veremos pues esta piedad rusa, de la gente rusa, esa piedad interior y esa grandeza de alma que tienen a la hora de recibir al señor. Y ahora nos vamos a encontrar con Aties Kiko, que nos está esperando para llevar a... con el Santísimo para darle la comunión a esta señora. Y lo que os decía antes, pues aquí tenemos una de las casas típicas rusas, con las paredes cubiertas de papel. Simplemente lo que vemos está la entrada, aquí están el cuarto de baño y la ducha. Tenemos aquí al lado la cocina, la cocina muy pequeña también. Tenemos aquí la cocina en la que la señora lo tiene todo muy bien cuidadito. Lleva 14 años sin salir a la calle esta señora, porque le dio una trombosis hace 14 años. Y vamos a darle la comunión. Entramos ahora al salón y única habitación de la casa, en la que está Kiko preparado pues para empezar a rezar y darle la comunión a la señora. La iglesia es una de las feligresas más antiguas de aquí de la parroquia nuestra de Puskin, porque cuando, o sea, ella es católica desde siempre. Cuando fue bautizada la iglesia aquí en Puskin no funcionaba ya, porque era la época comunista. En cuanto se abrió la iglesia, en el año 91, fue de las primeras personas que fueron a la iglesia para trabajar y ayudar al renacer de la parroquia. Después de un tiempo, a mitad de los 90, hace 14 años, le dio una especie de trombosis que la dejó con la mitad del cuerpo paralizado, con lo cual ahora no puede salir de casa. Y lo que podemos hacer simplemente es venir de vez en cuando a darle la comunión. Y bueno, pues es parte de nuestro tesoro realmente, ¿no? Las personas que en soledad, en sufrimiento, pero aún así se mantienen fieles y firmes en la fe y en el amor a Jesús. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros. Me alegro muchísimo, me tengo que marchar porque tengo clase de ruso, para poder ayudar a esta gente y anunciar el Evangelio. Y nada, nos vemos en España. Hola, muy buenos días a todos. Yo me llamo Alejandro y llevo aquí en Rusia ocho años. Soy de Valladolid. De Pucela. Esta es mi iglesia. Como veis está rodeada de nieve. Tiene un metro y medio o más. Y nada, aquí se ve la iglesia. Es una iglesia bonita de año 1800. Bueno, pues entonces voy a enseñar la iglesia, que es una iglesia, que fue una iglesia preciosa y que ahora lo será también cuando la acabemos de arreglar. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, pues hace ocho años, esto era una sala de conciertos. Antes había sido incluso un polideportivo ciclista. Y ha sido sala de conciertos hasta hace cuatro o cinco años que conseguimos que nos la devolviesen. Hasta el año 1907, si un católico ruso, o sea, si un ruso se hacía católico, tenía que emigrar o le metían en la cárcel. Que hubo mucha gente así en la cárcel de los zares. Pues ahora en Rusia tenemos un momento muy interesante porque, aunque no es fácil y hay presiones sociales y así, pero es el primer momento largo en el que una persona puede hacerse católica sin tener problemas. Y entonces ahora os voy a enseñar un poquito la iglesia, que es una iglesia muy bonita. Bueno, pues como se ve, esto era la plataforma donde estaba el coro de la sala de conciertos. Y detrás, pues estaban los despachos del director, que es donde ahora estoy yo, donde tenemos la sacristía.